Vamos a hacer unos conos de colores festivos del otoño que es como Halloween o el Día adicción de gracia. We are going to prepare some cones for Halloween Thanksgiving that we can put it on the table, maybe like a center, please. Como un arreglo de centro de mesa. Vamos a pintar los conos amarillo abajo, luego es anaranjado en el medio y luego blanco arriba. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Y vamos a hacer lo mismo con este. We are going to do the same with this small one. So that we have two different sizes on our table. Hacemos las dos dimensiones para tener en el centro de mesa dos diferentes tamaños, dos diferentes dimensiones. Estoy utilizando pintura acrílica y el blanco si es de tiza pero el resto es pintura acrílica. I am using acrylic paint. The orange and the yellow is acrylic paint. Y así es como lo decoro. Y así es como lo decoro. Y así es como lo decoro. no se olviden de suscribirse al canal, gracias no se olviden de suscribirse